Bueno chicos, arrancamos. ¿Les parece? Bueno, Emma, bienvenido. Te cuento que es una campaña que venimos trabajando hace mucho. Es una campaña multi-target, en la cual tenemos que tener en cuenta los KPI. ¿Qué es el KPI? Sí, es una función del control remoto. Ahí cerca del power está, creo. También tener en cuenta el share, el engagement de la campaña, pensando en nuestros clientes, como objetivo para recibir este nuevo sabor que estamos creando. ¿Cómo lo ves? ¿Qué opinás? Súper. Chicos, ahí llega Carlos. Chicos. Disculpen la demora. No, está bien. Bueno, Carlos, aprovecho para presentarte a Emma, nuestro nuevo creador del sabor. Carlos, nuestro maestro heladero. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, entonces, Emma, leíste el contrato. ¿Está todo claro? Todo claro, todo bien. Muy bien. Finvamos el contrato. Bueno, Emma, llegó el momento. Gracias. Bueno, ¿hacemos una foto? ¿Equipo? Siempre, tiempo para una foto. ¿Quién nos saca? ¿Luis? Toma, Emma, con el contrato. Carlos, vamos. Sumate, sumate. Carlos, dica. Díganme, helado. Helado. ¿A dónde miro? Sacá la cama. Sacá la de verdad. Otra más. ¿Otro helado? Helado. Helado. Helado.